Nos vamos en estos momentos hasta el Palacio Nacional de la Cultura, donde el presidente Bernardo Arevalo está brindando una conferencia de prensa. Porque traemos buenas noticias. Para ayudar a quienes más lo necesitan y hacer que Guatemala salga adelante, el gobierno de la República ha decidido implementar una serie de medidas concretas que tienen como objeto aliviar el costo de vida de las familias guatemaltecas. Hoy, junto al ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y junto a la ministra de Economía, Gabriela García, anunciamos algunas de ellas. Como apoyo a la economía familiar, estamos ampliando el beneficio de la tarifa social de electricidad. El pago de la factura eléctrica en los hogares guatemaltecos es un gasto importante y representa una porción significativa de la economía del hogar. Por ello, a partir de este momento y hasta diciembre, todos los hogares en los que se consuma menos de 100 kilovatios serán beneficiados con la tarifa social. Esta es una medida de la que podrán gozar tanto los hogares conectados a la empresa eléctrica de Guatemala como a Deoxa y Deorza. Con ello, estamos garantizando que más de 3 millones de hogares gocen de una reducción de hasta 80% al precio de su factura mensual con un impacto calculado en al menos 15 millones de personas en el país. Esta medida de ampliación de la tarifa social para cubrir prácticamente 15 millones de guatemaltecos y guatemaltecas se suma a una medida que ya se ha tomado desde el Ministerio de Economía para asegurar el ingreso de granos básicos esenciales como arroz, frijol y maíz para que haya suficiente producto en el mercado y que de esta manera, lejos de que exista una especulación por escasez, los precios de la canasta básica bajen. Estas son solo algunas de las medidas que estaremos tomando en las próximas semanas para aliviar el costo de vida de las familias guatemaltecas y apoyarlas en este momento en que los costos de la canasta básica parecieran aumentar. Próximamente anunciaremos más acciones concretas que se estarán tomando en temas de energía y combustible, de ayuda social y de apoyo al ingreso y a la producción de alimentos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, señor presidente. Comenzamos con la rueda de prensa. Comenzamos con Oscar Grijalva de Radio Punto. Buenos días, presidente y autoridades. El próximo lunes usted sostendrá un encuentro con el secretario Antonio Guterres. Quisiéramos conocer algunos puntos a tratar durante este encuentro con el secretario general. Y la segunda pregunta viene en relación a los gobernadores departamentales pendientes que aún están en listado de espera. Gracias. La visita de la semana entrante en realidad es una visita muy breve de dos días en donde el punto inicial es una reunión con un grupo de inversionistas del más alto nivel convocada por Citibank en la ciudad de Nueva York, inversionistas que están interesados en traer inversiones que generen empleo a nuestro país. La idea es tener una conversación con ellos alrededor del potencial económico de Guatemala y la forma como el gobierno de la República puede apoyarlos a trasladarse y a establecer sus inversiones en nuestro país. Aprovechando esta presencia, vamos a tener una visita al secretario general Guterres. Hemos sido invitados a dirigir la palabra a la asamblea general y al día siguiente tendremos una reunión con la Comisión de Construcción de la Paz de Naciones Unidas. En la reunión con el secretario general estaremos viendo los temas de tanto temas de la cooperación del sistema de Naciones Unidas con nuestro país en su conjunto como temas de la agenda internacional y multilateral en la que nosotros participamos. Señor presidente, continuamos con Lourdes Arana de Alba Visión. Muy buenos días, señor presidente, señora ministra, señor ministro. Mi pregunta va para usted, señor presidente, acerca de la petición que realiza la ONU para que se tome mayor importancia en los niños, para que no sean reclutados por las pandillas. Justamente este pronunciamiento se da recientemente. Gracias. Es una preocupación con la que nosotros nos identificamos plenamente. Creemos que uno de los problemas centrales que existen en este sentido es el abandono de las autoridades públicas y también de las comunidades de esas zonas en donde se está concentrando esta población que vive al margen y prisionera de la actividad de las pandillas. Nosotros, como parte de nuestra estrategia de seguridad, estamos diseñando no únicamente medidas para contener la actividad criminal de las maras, sino además para desarrollar una mayor presencia de las instituciones del Estado en esas zonas y generar alternativas de vida para que la juventud tenga muchísimas más oportunidades y no caiga prisionera dentro de estos esfuerzos. Es un tema en donde estamos colaborando con la comunidad internacional para lograr generar impacto en este sentido. Gracias, señor presidente. Continuamos con Ashley Monzón, de Televisión Azteca. Buenos días. Mi primera pregunta es acerca de qué manera se va a llevar el control de estos precios, principalmente para evitar la especulación, como usted lo mencionaba. ¿Cómo estarán ustedes controlando esto? Porque, bien, se puede decir que no se van a aumentar algunos costos, pero mucha gente no cumple con esto. Otra cosa, me gustaría saber, presidente, acerca de la relación con China. Hace algunas semanas se reportó, ¿verdad?, de que no se podía exportar ni importar macadamia y café. Porque había puertos en donde no dejaban ingresar. ¿Ya habrá alguna postura acerca de este tema? Y también, pues, al ministro, ¿continúa la crisis energética? ¿De qué manera también ustedes van a regular esto al momento de brindar este beneficio que ya han mencionado? Gracias. Bueno, voy a empezar, le voy a dejar a los ministros sus preguntas y voy a empezar por la que corresponde a China. Nosotros no hemos tenido todavía ninguna comunicación oficial por parte de la República Popular China alrededor de alguna medida que explique por qué están detenidos estos contenedores. Lo que está siendo afectado en este momento exclusivamente es la exportación y estamos hablando de un número limitado de containers con nueces, macadamia y alguna cantidad de café. No tenemos ninguna información adicional y estamos tratando de aclarar cuál es la situación para poder tener claro cuáles son los pasos a seguir. Antes que le sea la palabra, ministro, señor presidente, hay una repregunta. Cuando usted menciona, estamos haciendo, bueno, ustedes ya se han comunicado con China o de qué manera, pues, ustedes van a tener esta información. Existen mecanismos de comunicación a nivel de canales comerciales que nos permiten establecer este tipo de cuestiones y siempre en el sistema internacional, inclusive en el caso de la República Popular China, con quien nosotros no tenemos relaciones diplomáticas, existen conductos de comunicación para aclarar estos temas. Gracias, señor presidente. Entonces, ahora sí, le damos en el uso la palabra al señor ministro o a la señora ministra. Sí, efectivamente, los informes meteorológicos indican que aún hay, no se tiene certeza efectivamente de la entrada del régimen de lluvias, a eso se debe principalmente que hemos ampliado el acuerdo de emergencia por un mes más hasta el 30 de este mes. Afortunadamente, las medidas de emergencia que hemos tomado nos tienen ahora en una mejor situación, con mejores inventarios de combustible y con la entrada de algunas plantas que estaban fuera del sistema. Entonces, continúa la emergencia, pero vamos saliendo y está controlado el riesgo. Gracias. Escuchamos a la señora ministra, por favor. Gracias. Buenos días a todos y todas. Respecto a los precios, estamos iniciando, no iniciando, vamos a reforzar la campaña de monitoreo que realizamos con Diaco y a partir de la otra semana este monitoreo que se hace a nivel país va a ser semanal y vamos a estar monitoreando los precios de los productos que dentro de la canasta básica se han señalado como los más consumidos. Entonces, vamos a estar haciendo una campaña de socialización de estos precios porque, como usted bien decía, o sea, si es una especulación, ¿por qué aumentan? Vamos a poner la información al acceso de todos. Muy amable, señora ministra. Hay una repregunta. Perdón. Bueno, pero ¿va a haber alguna sanción? ¿Para esas personas que incumplan? ¿O solo va a quedar como una sugerencia para los que venden estos productos? Ahorita es vital darle información, darle información, antes de cualquier otra medida y ahí tendría que ser un tema obviamente al más alto nivel. Pero darle información es importante, como ustedes bien saben. Gracias. Muy amable, señora ministra. Señor presidente. Solo, si me permite, señora ministra, un comentario. Pero eso es precisamente lo que hay que entender es que nosotros podemos hacer ciertas cosas como gobierno, pero hay otras cosas que pueden hacer los ciudadanos como consumidores y es en atención a esa información que se les va a poner delante de sus ojos. Tomar las decisiones de manera de ir favoreciendo a quienes están ofreciendo los menores precios y eso va a generar, evitar que haya quien intente especular y vaya a subir los precios. Gracias, señor presidente. La última intervención será de Rosa María Bolaños de Prensa Libre. Buenos días. Yo tengo una pregunta para el ministro de Energía acerca de cómo queda la estructura de la tarifa social para los kilovatios de uno, de consumo de uno a cien kilovatios en los hogares porque hay rangos de consumo y la otra es para la ministra de Economía. Si tiene datos acerca de cuánto volumen se ha traído ya de importación de granos básicos dentro de los contingentes. Aprovecho a hacer dos preguntas para el presidente Arevalo. Una es acerca de qué opina de la resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia del Pacto Colectivo de Educación y la medida que van a tomar ustedes para transparentar este proceso. Y la otra es acerca de que se ha anunciado ya hace varios meses de la posibilidad de una moratoria minera y que el gobierno también tiene esa misma visión. ¿Cómo va el avance de este proceso? ¿Se va a emitir alguna iniciativa o qué se va a hacer al respecto? Gracias. Bien, empiezo yo y luego con la moratoria minera a pesar de que es un tema del ministro de Economía es un tema que estamos preparando ya trabajando y afinando para ponerla en marcha próximamente. Con el tema de las negociaciones sindicales, bueno, es claramente conocido que nosotros tenemos una posición absolutamente favorable a la transparencia en las negociaciones y estaremos reuniéndonos con la ministra de Economía para analizar esa resolución en términos de los próximos pasos. Gracias. Sobre el tema eléctrico la estructura hasta 89 kilovatios hora queda igual, se está incluyendo una franja que va de 89 a 99 o sea menores a 100 son 12 kilovatios hora más que aproximadamente son 300 mil usuarios nuevos alrededor de 1 millón 200 mil personas beneficiadas con esta medida entonces esta nueva franja pues tendrá una reducción estimamos en promedio de alrededor de 50 a 60 quetzales hora a mes al tener ya los datos específicos sobre cómo va a quedar ese kilovatio hora eso será publicado a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica quizá un comentario pensamos por el tema climático y seguramente también por temas económicos la demanda ha aumentado y también la demanda de las familias entonces muchas familias que antes gozaban de tarifa social que consumían menos de 89 quizá se han estado saliendo por ese incremento de su demanda entonces también ahí es una buena noticia para esas familias que volverán a tarifa social gracias a usted señor ministro respecto a los contingentes tenemos datos al día de hoy se los puedo pasar con más precisión lo tengo ahí anotado para maíz y frijol que son los maíz el que más se ha utilizado frijol el segundo el arroz con cáscara no se ha utilizado pero están activos sí les puedo decir que a nivel de porcentaje estamos por debajo todavía del 50% en el aprovechamiento de maíz y frijol con gusto les paso los datos más exactos gracias señora ministra señor presidente con su debido permiso hay dos repreguntas de la periodista Rosada María Bolaños gracias en el tema de moratoria minera presidente ustedes ya han analizado por cuántos años se establecerá esta moratoria y cuándo se enviará la iniciativa de ley al congreso esto es lo que estamos precisamente analizando la moratoria va a ser por un tiempo suficiente para poder conducir los estudios y el debate público alrededor de este tema no quiero adelantarme pero se ha pensado alrededor de una moratoria que puede ser un año y medio dos años en los que se realizan estas cuestiones y su otra pregunta era si acerca si ustedes qué procedimiento van a usar si van a usar una iniciativa que habían presentado creo que en 2022 o van a presentar una nueva iniciativa como gobierno no necesariamente se tiene que ir por una iniciativa de ley estamos viendo la posibilidad de que sea una decisión desde el ejecutivo por un decreto gracias presidente una última repregunta es para el señor ministro presidente si cómo se va a financiar este aumento o esta extensión del subsidio eso lo va a financiar el INDE o le va a trasladar presupuesto el ejecutivo y qué monto han estimado que pueda hacer mensualmente este se va a financiar con presupuesto del gobierno central se está utilizando una cantidad que estaba asignada anteriormente para un subsidio de GLP se estima que va a ser de alrededor de 135 millones de dólares al año aproximadamente podría ser de 10 a 12 millones de perdón de quetzales mensuales muy bien muchísimas gracias damos por finalizada esta conferencia de prensa despedimos al señor presidente de la república de guatemala doctor bernardo arevalo así mismo también damos las gracias a la ministra de economía gabriela garcía y al señor ministro de energía y minas victor hugo esta era la conferencia de prensa que brindó el presidente de la república bernardo arevalo en conjunto con otras autoridades de gobierno donde señaló algunas medidas a implementar entre ellos la ampliación del beneficio de la tarifa social donde se espera que más de 3 millones de hogares puedan obtener una reducción del 80% en sus facturas del servicio de energía eléctrica además se señaló que los precios de los granos básicos continuarán con una tendencia estética